Y continuamos con un poco de déjà vu, un nuevo éxito que sin duda llegará a los primeros lugares de popularidad. Estoy Rafael Rivera y sus joyas norteñas con Te Quiero. Qué sorpresa, qué sorpresa verte porque quiero platicar contigo y decirte, decirte lo que no he podido. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor. Que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. y como las quiero. Y así suena Rafael Rivera y sus joyas norteñas. Y échale bonito. que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor. Que te extraño cada día más. que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti. No quiero ser de ti, solo un amigo más. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti. Siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Gracias por ver el video